Y con saborcito a punto Como me gusta, me gusta la fruta Guayabita madura, me quita la amargura Como me gusta, me gusta la fruta Guayabita madura, me quita la amargura Guayabita coloré, como me gusta Morenita pero quien baila mi punta Guayabita coloré, como me gusta Morenita pero quien baila mi punta Ay guayabita de color rojo, estás en altura pero te como Ay guayabita de color rojo, estás en altura pero te como Ay guayabita de color rojo, estás en altura pero te como Guayabita de color rojo, estás en altura pero te como Y con saborcito a punto Guayabita de color rojo, estás en altura pero te como Y con saborcito a punto Como me gusta, me gusta la fruta Guayabita madura, me quita la amargura Pero quien baila mi punta Ay guayabita de color rojo, estás en altura pero te como Ay guayabita de color rojo, estás en altura pero te como Ay guayabita de color rojo, estás en altura pero te como Punta que bailes punta, punta que bailes punta Punta que bailes punta, punta que bailes punta Y con saborcito a pulpo Ay guayabita de color rojo, estás en altura pero te como Ay guayabita de color rojo, estás en altura pero te como Ay guayabita de color rojo, estás en altura pero te como Ay guayabita de color rojo, estás en altura pero te como